¿Se acuerdan de aquella vez que Y que Yoana Vega Viestro Contó que Arad de la Torre Se le había puesto al tupor Tuvo en una fiesta infantil Y que le dijo de todo Y que enfrente de su hija Y le gritoneó Y hasta le dijo que todo lo iba a pagar En la hija También unos comentarios tan fuera de lugar Bueno Pues resulta que la fiesta Era de uno de los hijos de Ingrid Martz Y entonces Nos encontramos a Ingrid Martz Porque el día de hoy se está presentando La nueva telenovela de la productora Rocío Campo en Televisa Y Allí está Ingrid Martz participando Vamos a ver que nos dijo Sobre ese suceso que pasó En la fiesta infantil Que ya organizó Vamos a ver A ver que versión tiene ella Y hace pocos días o semanas Fue el cumpleaños de precisamente de ver Sí, Martín acaba de cumplir cuatro años Oye Ingrid Justo en esta fiesta Se suscitó una polémica muy grande Con Arad No me habían preguntado Pensé que ya me había salvado de eso Dije ya pasaron muchos días Ya nadie me preguntó ¿Qué opinas? Miren Yo Obviamente por ser la anfitriona Estoy despidiendo gente Recibiendo gente Estoy organizando la piñata Estoy viendo a mi hija Y en ese momento No me di cuenta Pero Minutos después Todo se empezó a tornar Raro Tenso O sea Como Cuchicheos por aquí Cuchicheos por allá Y nunca falta el que ¿Qué tal el pleito que pasó yo? ¿Qué? Estoy en una fiesta infantil Que llevo meses planeando Con toda la ilusión del mundo ¿Qué pleito? ¿De qué me hablan? O sea Realmente se los digo Yo no lo presencié En la fiesta Fue como Eso pasó Bueno Si no importa la piñata El pastel Y yo Si me acerqué a ella A pedirle una disculpa Por supuesto que le pedí una disculpa Porque Es mi invitada Y de pronto Ella se pone en un lugar Súper incómodo Porque va con su bebé Y ella me dijo No Me tienes tú Por qué pedir una disculpa O sea Más bien Tú eres la afectada Y si ella después Me mandó un mensaje Diciéndome Ingrid Me da muchísima pena Lo que pasó Y le digo Pero ¿Cómo tú me vas a pedir A mí una disculpa? No, no ¿Con Arán pudiste ¿Pudiste platicar con Arán? No, nunca O sea Sí lo he visto Pero nunca hemos hablado de eso ¿No? Al otro día Era realmente su cumpleaños Entonces abrimos regalos Y fuimos a comer Y el lunes Fue como un Me dolió O sea Me dolió Porque Para mí Es El evento del año Él O sea Lo planeé Con muchísimo tiempo Con todos los detalles Pero sobre todo Con todo el amor Y de pronto Se volvió Un tema De chisme Feo Y me dolió Sin embargo Yo Ni me meto Ni opino Pero sí me dolió Y después No hubieras invitado Para hacerlo ¿No? No, no era el lugar Para hacerlo No era Pero pues sucedió Y pues ni modo Pues ahí está Ingrid Mads Qué guapa se ve ¿Verdad? Mucho Se ve mucho mejor ahora Se ve muy muy bien Bastante Y tiene mucha razón Fili Te falta de respeto Porque Porque pues tú organizas Tu fiesta Piensas que te va a salir Todo increíble Que va a estar bien padre Que valió la pena Todo el esfuerzo Que tu hijo Tu hija Va a estar feliz De la vida Con sus amiguitos En eso piensa un papá Me imagino una mamá Cuando organizan Una fiesta de cumpleaños ¿No? Para que llegue El clásico Mala copa Hacer sus desfiguros Y sus ridiculeces Claro Y aparte No estamos hablando De una despedida De soltero De unos 15 años De un tipo de fiesta O sea lo que sea Finalmente Hasta una despedida De soltero Tienes que respetarla Y no Para Para hablar Aspleitos Pero pues tú dices Corre el alcohol ¿No? Finalmente Pues el alcohol Ya sabes Que te calienta la sangre Y puede valer gorro Pero en una fiesta De niños Yo creo que Lo último que piensas Cuando organizas Una fiesta de niños Es que va a haber pleito En lo último Porque además Se supone Que seleccionas A tus invitados O sea son personas Muy allegadas a ti Gente que conoces No es que Ay vengan todos Para la fiesta de mi hijo Yo creo que tampoco es así Para que te salgan Con esta fregadera Y fíjate Mejor las mujeres ¿No? Que no tuvieron nada que ver Ahora sí que tanto Joana como ella misma Se ofrecen disculpas Mutuamente Y quien sí vino a hacer todo Quien se comportó como patán Ah pues sí ya lo vi Pero nunca hemos hablado Del tema Yo creo que Ayarat Es el primerito Que debió haber dicho Oye Ingrid Me pasé de la No perdón Pero si acuérdate Cuando le pidió disculpas A Joana Nunca mencionó su nombre No Y nunca le pidió Le pidió disculpas O más bien Le ofreció disculpas A Ingrid No Eso hubiera dicho ¿No? También le ofrezco Una disculpa a Ingrid Que fue la Anfitriona de la fiesta Porque La regué Claro Pero no Mira Hay quien Quien puede hacer Fregadera y media Y dentro de ellos Juran Juran Que ellos están bien Juran que ellos No hicieron nada Y juran que Todos los que están alrededor Son los que les hacen daño Hay mucha gente así Claro Y ahora hay que ver Porque también recordemos Que Que Arat Fue justamente Echar pleito Al aeropuerto Allán Cancún ¿Te acuerdas? Y después dijo Voy a demandar Porque no se vale Ya debe estar La demanda lista Se supone Se supone Pero yo dudo Que lo vaya a hacer Nomás es pico Mi George Nomás es pico Pero pues de ahí Para que A que lo haga Es muy distinto Bueno Pues esta telenovela De Rocio Campos Se llama Vencer la culpa Y el protagonista Es Gabriel Soto ¿Ok? Y en esta telenovela ¿Qué creen? ¿Quién creen Que participa Hermanitas también? Sí Pues nada más Ni nada menos Que mi suegra María Y platicamos Con ella Sobre Harfuch No tenemos Otro tema Vamos a ver ¿Qué dijo? Doña María Sortel La primerísima Actriz Y mi suegra A ver Omar Pues sabe Que a usted Le dicen La suegra De México ¿Qué le comenta? ¿Qué le dice? Ay no ¿Cómo son? Oiga No Qué bárbaros Yo quiero hablar De la telenovela Pues sí Le dije Hace ratito Le mandé un mensaje Le dije Mira estoy aquí En maquillaje Y todas dicen Tráigalo Tráigalo acá Usted es mi suegra Tráigalo Porque estaban Otras maquillistas Que no habían estado Le digo Le digo Qué bárbaro Oye Y luego llega Mi conductora O llegan mis amigas Cantantes Y también Me dicen lo mismo O sea Le digo Qué bárbaro Tú eh ¿Pero usted se molesta? No No en absoluto En absoluto O sea A mí No me No me molesta Me da Risa Me da gusto Que lo quieran Me da gusto Que lo consideren Un hombre guapo O sea ¿Qué te puedo decir? O sea No, no, no Yo no soy silucio A ver Aquí Aquí hay un error Bien grande Bien grande Ahí vas Ahí vas Hijo Oye Filip Le dice la reportera Es que dicen Que eres la suegra De México No reina No te equivoques La suegra De la Gigi La suegra De la Marie Claire De Harfuch Así Así Pregúntale Directa Sí Tal cual Derecha la flecha Pues para qué Le da vueltas ¿No? Pues digo Oye ¿Cómo se? Por eso Por eso No quiso contestar nada Doña María Ha de haber dicho Oye Ahora ya me van a revolver Y la otra Me va a echar pleito Me va a echar habladas Mi nuera Si está también El ambiente familiar Para caer en eso Filipe No, claro Claro Oye ¿Qué se hace Doña María Sorte? Se ve muy bien Igualidad Igualidad Muy bien Muy, muy, muy bien Fíjate Y eso Pues que ya Ya, ya, ya Por eso Por eso amo a su hijo Por eso Doña María Por guapa Ahora Como dice Estabas con las maquillistas Tráigalo Mira Hay también las otras No, si les digo Que las amigas Son enemigas Mira que Imagínate yo Llegando a una party Con mi Harfuch Uy, no Luego, luego, luego Todas como abejas En la miel Uy, no No, ni lo llevo Por eso No se los he traído Hermanitas No, sí Te entendemos Perfectamente Sí, claro Maricler de Harfuch Para servirle ¿Cómo está? ¿Cómo está? Uy, gracias Ya viene mi marido Ay, va llegando Ah, Omar Omar ¡Omar! Se habla el señor, mi amor Y llega la otra Falsona El Omar Ay, no Ay, no La cacheteo Vamos a leer sus mensajes A ver, Omar Uy El otro No te podías llamar De otra forma Uy Dice Red Apple La cara No, pues es que Ya de que empieza Con que Ay, no Mi Harfuch Ay, ya, ya Dice Elena Porras San Francisco Está muy inseguro Dice Homeless En todos lados Te roban los carros Y sí Está abierto Para los turistas Ah, mira Qué padre Que ya nos Ya me diste miedo Mejor Aquí me quedo Y me quejo De mi ciudad De México Ay, no Rey Cobb Dice ¿Por qué no has Reprochado El deseo de muerte A AMLO? ¿Por qué no has Reprochado El deseo de muerte A AMLO? ¿Cómo reprochado? No sé Dice Sí, dice ¿Por qué no has Reprochado El deseo de muerte A AMLO? Ay, tú Hermanita Si me mandas Otro mensaje Y me aclaras De qué me estás Hablando Porque El deseo de muerte No la fregues O sea, que son Esas jaladas No, ahí Mira Independientemente Así sea De AMLO O de quien sea No, no No le puedes Desear la muerte A nadie Porque aparte Mi George Aparte Acuérdate que Todo se regresa Todo, todo, todo Entonces Sí, luego Anda uno Deseando cosas malas Y resulta Que a quien le dan Es a uno Para andar Diana Domínguez Dice Muy guapa María Sorte Saluditos Hermanitas Sí, mucho Mucho Dice A ver De Donita De Chocolate Lástima que Mi Harfush Otra Otra Ah, no Elimina esta ¿Eh? Bloqueala, Omar ¿Qué le pasa? Dice Lástima que Mi Harfush Es novio De la hija De El Sarinas Tiego Ya no, ¿eh, George? Ya no Ya no Ya no Tan gordo Que me cae ese viejillo No, pero ya no son Dice Lo logramos Cesario Torres Dice Es el comentario Que hizo el cantante Cubano Francisco Céspedes Ay, muy mal Muy mal Y miren Que me cae re bien Hace poquitos días Nos lo encontramos ¿Verdad, Filip? Sí Súper Súper amable Francisco Céspedes Nos saludó Porque nos ven En shock Este Platicamos con él Que iba a hacer Una gira En Estados Unidos Y en España Dice Pero Pero el comentario Ay, sí Totalmente Fuera de lugar Fuera de lugar O sea Que estés de acuerdo O no Con la política Que hagan las gentes Bueno, es una cosa Pero Desear la muerte Una tontería A nadie Seguramente De hecho Tuvo que Tuvo que poner privada Todas sus redes sociales Por andar de madre ardiendo Ni modo Cuando la cagas Ay, don Pancho La cagas ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí Dice Jen Diosa BBW Dice Pancho Céspedes Le deseó la muerte A nuestra cabecita De algodón Infórmate Gigi No, ya lo sabía Pero pues no sé Si me están diciendo Sobre eso Porque nos O sea No, nos habló Quien nos escribió En general Dije Ay, no vayan a decir Que yo dije algo No, pues es que Una ya no sabe Hermanita Ya ves que Ahora le echan uno La culpa de todo Ay, no Ya me da un miedo ¿Quién es tú? ¿Eso qué es? ¿Quién es? Gabriel Soto Ay, tú parece Adrián Uribe Ay, no A ver ¿Quién es? Dice Gabriel Soto Ay, no Ese no es Gabriel Soto ¿Quién es Omar? A ver Con la voz Ese es Magnum ¿Qué pasa si tú Últimamente Te han estado criticando Porque segur Dicen que Agarras personajes De gente muy joven Cuando dicen Que ya no Vas para esa edad Pues este personaje No es joven En particular Este personaje Es de mi edad Más o menos Y bueno La verdad es que Me siento muy bien Casi voy a cumplir 50 años Y me siento de maravilla Digo, finalmente Pues uno va envejeciendo Y pues es parte de la vida Y no me voy a quedar joven siempre Pero para la edad que tengo Siento que me estoy manteniendo Súper bien ¿Tú nunca has querido Ni quitarte la edad Ni representar menos edad? O sea, ¿no estás satisfecho? Para nada satisfecho Y tengo canas Y tengo arrugas Y finalmente es parte de mi edad Ya te digo Ya voy a cumplir casi 50 Ya no tengo ni 20 ni 30 Entonces Es hacerlo con dignidad Y bien Y digo Tratar de cuidarme En lo que yo puedo cuidarme Pero finalmente Envejecer Es parte de la vida Es parte natural De lo que es el ser humano ¿De alguna forma te afectan Este tipo de críticas? No Para nada Gracias a Dios Tengo trabajo Tengo salud Tengo el amor De mis hijas De mi pareja Y finalmente Lo que la gente piense Pues no No es de que no me importe Porque finalmente Para ellos trabajamos Pero la gente que critica Y que ve las cosas negativas Eso mejor No tener cerca de la vida Mejor Este Críticas constructivas Y cosas positivas Es lo que hay que atraer ¿No? Qué diferente se ve Mi George Mucho Mucho Muy diferente Es que en realidad Yo creo que Gabriel Soto No se ve nada mal Hermanitas ¿Quién le hace el feo A Gabriel Soto? Lo que creo Es que este look Está muy raro ¿No? De verdad Yo pensé que era Adrián Uribe No Y aparte parece Guardaespaldas ¿No? Trae como ese look No sé si sea de guardaespaldas Su personaje O como de piloto O de aviación También se ve Ándale Ándale Más o menos José Pero sí se ve Raro O sea Se ve diferente Con ese look Pero de que Está guapo todavía Y de que tiene un cuerpazo Ay Dios mío Ya quisiera uno así Para no andar sola Como perra Uy Estaría bien contenta No